Bienvenidos a Talleres Amigurumi San Luis. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer una guirnalda navideña llena de lucecitas de colores. Para realizar estas luces navideñas vamos a utilizar hilo de algodón grueso y una aguja crochet triple cero. Comenzaremos haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos. Si todavía no sabes hacerlo en la parte superior del vídeo te dejo el enlace para que cliques directamente y aprendas a tejerlo y lo vamos a rellenar con seis puntos bajos. Lo vamos a cerrar con suavidad y en la hilera número dos vamos a hacer la siguiente secuencia un punto bajo y un aumento. La vamos a repetir tres veces y en total debemos obtener nueve puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto bajo y luego vamos a poner el marcador de punto en ese primer punto bajo. Seguimos con el aumento y repetimos la secuencia. Una vez que finalizamos esta hilera vamos a ajustar bien el anillo mágico y vamos a cortar el hilo. En la hilera número tres no vamos a hacer ningún aumento sino que vamos a respetar los nueve puntos bajos que conseguimos en la hilera anterior. De todas formas hacemos el primer punto y ponemos el marcador. Quitamos el marcador y vamos a continuar con la hilera número cuatro y vamos a hacer una secuencia que dice dos puntos bajos y un aumento. Vamos a repetirla tres veces. En total debemos conseguir doce puntos bajos. Hicimos el primero, vamos a hacer el segundo y ahora nos toca aumento. En la hilera número cinco no vamos a hacer ningún aumento ni disminución, nos vamos a mantener en doce puntos bajos. En la hilera número seis vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir tres veces y debemos conseguir en total quince puntos bajos. es muy repetitivo el tema del marcador de punto en mis vídeos pero realmente es un elemento muy importante y muy necesario. Vamos a hacer el segundo punto, tercero y aumento. A continuación seguimos con la hilera número siete. ¿Qué debemos hacer? Cuatro puntos bajos y un aumento. Vamos a repetirla tres veces y vamos a conseguir en total dieciocho puntos bajos. Hacemos el primer punto ponemos marcador y seguimos. Yo no tengo dificultad en trabajar con la pieza abierta. Pongo mi dedo en el medio y sigo tejiendo pero les recomiendo que si les cuesta un poco tejer con el dedo adentro un truco es aplanar la pieza y seguir tejiendo pero teniendo la precaución de no atravesar todos los puntos. Vamos a seguir con la hilera número ocho. También seguimos trabajando con una secuencia que dice cinco puntos bajos y un aumento. La vamos a repetir tres veces y vamos a conseguir en total veintiún puntos bajos. En la hilera número nueve no vamos a hacer ningún aumento, nos vamos a mantener con veintiún puntos bajos. En la hilera número diez vamos a hacer seis puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia tres veces y vamos a conseguir en total veinticuatro puntos bajos. Primer punto, marcador. En la hilera número once vamos a mantenernos en veinticuatro puntos bajos. No vamos a hacer ningún aumento. En la hilera número doce vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución. En total vamos a repetir esta secuencia cuatro veces y vamos a obtener un total de veinte puntos bajos. Vamos a hacer la hilera número trece que es la última hilera que vamos a hacer en color rosa o en el color base y vamos a hacer diez disminuciones seguidas, una al lado de la otra. Veníamos de veinte puntos bajos y debemos terminar con diez puntos bajos. Recuerden que para disminuir debemos tensar un poquito más de lo normal. Y ahora vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer un punto raso. Cadenita al aire. Y terminamos la primera parte. Ahora vamos a seguir tejiendo con color gris, también con hilo grueso de algodón. Y vamos a respetar los diez puntos bajos que nos quedaron en la primera figura. Vamos a ingresar en algún punto de la última vuelta. Y vamos a traer la hebra del nuevo color. Vamos a enganchar. Y esta hebra que nos sobró vamos a dejarla a un costado o directamente la escondemos adentro de la lamparita. En realidad yo la saco para el lado de afuera y cuando lo relleno lo corto. Entonces enganchamos la hebra con el nuevo color y ahora vamos a respetar los diez puntos bajos de la vuelta anterior y vamos a volver a realizar diez puntos bajos. En el caso de la hebra rosa voy a hacer lo mismo. La voy a esconder adentro del amigurumi para que no me moleste. Y después la voy a cortar. Y por último nos queda la última hilera que es la hilera número 15. Y vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Por lo tanto son diez puntos bajos más. Ya terminé de tejer la hilera número 15 y ahora me queda cortar la hebra excedente. Y no voy a hacer un punto raso sino que directamente voy a quitarla. Esto no se va a destejer. Y nos queda rellenar. El espacio es muy reducido. Pueden rellenar antes de empezar a disminuir o antes de cambiar al color gris. Yo prefiero rellenar al final y hacer todo junto aunque sea un poquito más difícil. Pero prefiero esto antes que pellizcar el vellón cuando estoy tejiendo. ¿Cómo vamos a rellenar un espacio tan reducido? Fíjense. Ya conseguí la dureza que quería. Si cuesta un poquito llegar a la punta con el vellón y ustedes sienten que está bastante vacío. Ingresamos con la aguja y lo bajamos de poquito. Tenemos que tener cuidado de no sacarlos cuando retiramos la aguja. Ahora sí puedo cortar estas hebras que dejé al comienzo. ¿Y cómo vamos a cerrar la parte de arriba de la lamparita? Vamos a enhebrar el hilo en nuestra aguja lanera de punta fina para tejer amigurumi y para coser sus partes. Siempre recomiendo aguja lanera de punta fina para no romper las hebras del hilo. Vamos a cerrar de la siguiente manera. De abajo hacia arriba tomamos la espiga del lado de afuera de los 10 puntos que hicimos en la hilera número 15. Rodeamos completamente. Y una vez que rodeamos todo, tiramos con cuidado de no cortar la hebra y rematamos. Rematamos y escondemos. Pincho. Atravieso. Y corto del otro lado. Y así terminamos nuestra lucecita de navidad. Yo ya tejí 5 más. Vamos a hacer una guirnalda de 6 luces para que vean lo hermosa y delicada que es y les va a quedar. ¿Cómo vamos a hacer para unir todas estas lamparitas? Antes de comenzar a unir voy a decidir el orden en el que las voy a ubicar. Me gustaría que quede frío cálido, frío cálido, frío cálido. Entonces empatamos un poco los colores. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Yo voy a utilizar color gris que es el color de la parte de arriba de las lámparas. Y ahora voy a enganchar lamparita por lamparita en mi cadena. No hace falta coser cada lamparita a una cadena larga, sino que directamente vamos a ir tejiendo la cadena y a medida que vayamos avanzando vamos a enganchando cada una de las lamparitas. Ya tengo mi cadena de 60 puntos y ahora voy a tomar la primer lámpara y voy a atravesar en algún huequito que tenga por acá. Voy a hacer un punto raso y ya la tengo enganchada. Tenemos que decidir cuántos puntos vamos a dejar entre lámpara y lámpara. Vamos a probar con 15 puntos. La medida me parece correcta, por lo tanto ahora voy a enganchar nuevamente la siguiente lamparita. Nuevamente voy a hacer 15 puntos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Una vez que sujetamos la última lamparita, vamos a realizar 60 puntos para igualar el comienzo y así que quede pareja. Cuando hacemos el punto número 60, podemos cortar, quitamos la hebra y ya terminamos nuestra guirnalda. Miren que hermosa quedó la guirnalda, lo ideal sería hacerla con un montón de lamparitas y ustedes decidan de qué largo la quieren hacer, realmente muy delicada, muy prolija y la puedes realizar del color que quieras. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video para llegar a todas las personas interesadas. Hacé clic en la campanita para recibir todas mis notificaciones. Déjame en los comentarios si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió. Nos vemos en el próximo video.